Alcaldesa del municipio de Tebaida, Patricia Buitriago, gracias por aceptar la invitación de OndaModerna.com y a primera instancia la hemos invitado para que nos comente qué afectaciones ha sufrido su municipio a causa de esta fuerte ola invernal que está viviendo el departamento de Colombia. Bienvenida y de nuevo, gracias. Un saludo muy especial para todos los televidentes y oyentes. De verdad que la ola invernal en el municipio de Tebaida nos ha traído algunos riesgos, pero no a gran afectación como en los otros departamentos que se han sufrido. En el municipio de Tebaida hemos tenido un deslizamiento de un barrio que se llama Villa Javier y también en la vereda Pizamal tenemos unas alertas de unas inundaciones afectando dos familias aquí. estamos muy pendientes, hemos prendido la alarma y estamos frecuentemente en consejos de seguridad frente al riesgo para poder tomar medidas preventivas con el cuerpo de bomberos, con el grupo de socorro para poder estar muy atentos y estando muy atentos y vigilando y haciendo los debidos recorridos para poder prevenir estos fenómenos naturales. ¿Alcaldesa, ha sufrido alguna dificultad la prestación del servicio de agua por el invierno? Hasta hoy no, aunque eso no genera que estemos tranquilos, estamos en alerta y estamos muy pendientes de ese tema del acueducto para que no se vaya como ahí frente al tema de la ola invernal que tenemos. La alcaldesa, a nivel nacional se destaca una situación y es lo que viene pasando con nuestros niños, abusos violentos, muertes violentas, abusos en contra de la mujer. ¿Cuál es la situación frente a este panorama en su municipio? Bueno, lo hemos dicho repetidamente en los diferentes medios e incluso en la revisión del informe de cuentas que tuvimos el viernes 28 de abril, donde decía que el pueblo colombiano se viste de blanco porque nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes están siendo víctimas de diferentes actos impuros, donde son personas inocentes, son niños que aún dependen del cuidado y el bienestar de todas las autoridades competentes. Triste ver como hija y como madre como nuestros niños están siendo violados, masacrados por estos abusadores que se ha disparado enormemente en Colombia este fenómeno del maltrato y el abuso sexual de estos adolescentes. Hemos tenido diferentes casos y creería que desde las instancias del gobierno central tenemos que implementar unas políticas más drásticas para que estas personas que están cometiendo estos actos tengan una condena perpetua porque de verdad que es lamentable todo lo que está pasando y las autoridades por más que hagan pues se quedan porque la ley es muy garantista y eso permite que los actos y los errores que se cometen se quedan informes. También frente al tema del maltrato a la mujer, hemos tenido un alto índice en los últimos años donde la mujer está siendo maltratada, donde la mujer está siendo abusada y esperamos que el gobierno central también tome medidas muy preventivas y tome medidas muy drásticas frente a todo este tema como el maltrato a la mujer. ¿Hay casos específicos en la Tebaida? ¿Conoce usted? Bueno, empecemos por la alcaldesa. Empecemos por la alcaldesa, que la alcaldesa ha sido una mujer que ha sido maltratada por diferentes dignidades donde algunas dignidades y algunas personas que manejan algunos medios en nuestro municipio de la Tebaida han usado estos medios para atacar cada ocho días sin fundamento y sin haber tenido una previa consulta en la administración municipal frente a muchas situaciones y donde más allá que criticar una administración pública, estar atentando contra la integridad como mujer que soy en el municipio de la Tebaida y represento a las mujeres de mi localidad. Alcaldesa, pues le deseamos mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.